¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los espacios? El pino grande, la gente se acerca a ti. Así es, pues, porque se sienten cobijados en este caminar. Y vamos compartiéndolo con los demás. Ya, que a poquito, que a menos. Y espero que no estemos todos ahí corriendo, corriendo. Oye, que me falta este, que el otro. Y esa impaciencia que los niños ven. Y a lo largo van a unir el cumpleaños de Jesús, que el papá ha enojado, morgenio, porque le faltó, que la mamá. Y que no tengo. Hermanito, que sea alegría. Sí, tenemos que hacer ese cambio de mentalidad en esta época. Con todos los problemas que tenemos, sí. Porque la alegría no depende de lo que me está produciendo el problema. La alegría depende de saber que ese problema va a salir, que esa enfermedad va a salir. Que eso negativo que está ahí va a terminar. Porque Jesús lo venció en su tiempo. Y eso es lo que me da la paz, la esperanza. Me da la luz que necesito, hermanos queridos. ¿Ya? Y no pensando en lo que me dijo el vidente, que es lo que me dijo el tarot. Y yo no puedo salir. Mira, dice que me va a ir mal. No, no. Te va a ir mal porque tú estás con tu mente que te va a ir mal. Sale. Y vas a ver que te va a ir bien porque sale. Señor, vamos. No sé lo que va a ser, pero tú me vas a ayudar. Y vamos a salir adelante. Ese es el cambio de street que tenemos que ir haciendo. Y esperamos que este mes, con la venida de Jesús, con nuestra preparación, vayamos siendo un poquito más constructivo y no destructivo. Y veamos en el Antiguo Testamento. Este mes estamos para allá, para acá, de todo sacando. Para que veamos que esta palabra es eficaz. Hace 5.000 años, 10.000 años, Jeremías, ¿cuánto? Que yo, uh, viva eficaz hoy, 2023. Y en el 2050 va a ser también eficaz. Y nos dice, en Jeremías 6, 16. Así dice el Señor, deténganse y reflexionen, pregunten cómo se comportaban sus mayores, cuál es el camino y síganlo. Allá harán reboso. Palabras. Sigue, pregunta, el consejo, detengámonos. Vivimos como animalitos, corriendo, corriendo, corriendo. No pienso nada, actúo. Y ahí estamos las caídas, las tremendas cosas que nos pasan. Como hacía nuestro querido padre, San Alberto Hurtado, detengámonos. Y antes de actuar, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Antes de hablar, ¿qué diría Jesús en mi lugar? Y si estamos siempre, en la mañana le dijimos, Señor, viene, me despide tu sabiduría. Él va a estar tratando de actuar, de hablar. Entonces, y si vemos que estamos inquietos y que algo nos pasa, veamos por qué. Ya, veamos y paremos. Y detengámonos en nuestra vida. Detengámonos un poquito. Y hoy día nos toca los adornos. Todos los años hay gente, todos los años tengo que comprar un adornito. Bueno, todos los años tengo que entregarle algo mejor al Señor. Entonces, los adornos de Navidad eres tú cuando tus virtudes son colores que adornan tu vida. Tú eres los adornos con tus virtudes que vas llevando tu paz, tu amor, la alegría del Señor, la presencia del Señor. Ahí estás, tú siendo Navidad. En las crudas de Cana, un milagro sucedió. Agua en vino, Jesús convirtió. Agua en vino, Jesús convirtió. Agua en vino, Jesús convirtió. Convierte en el agua de mi tristeza, elegido de tu alegría Convierte en el agua de mi tristeza, elegido de tu alegría En todos los hombres hay una fiesta triste Porque no han invitado a María y a Jesús Y que la tristeza y llanto los conviertan en alegría Convierte en el agua de mi tristeza, elegido de tu alegría Convierte en el agua de mi tristeza, elegido de tu alegría María intercedo en tu fiesta, fiesta que es tu vida Mentiras y desenganos, soledad en comprensión Jesús oye a María y el milagro en tu vida habrá Convierte en el agua de mi tristeza, elegido de tu alegría Convierte en el agua de mi tristeza, elegido de tu alegría Convierte en el agua de mi tristeza, elegido de tu alegría Se Virgen María, presencia formidable Ya tu vida quiere llegar invitada por ti Indicarte el camino y llevarte hasta Jesús Vierde, el agua de mi tristeza, el bendito de tu alegría Vierde, el agua de mi tristeza, el bendito de tu alegría Vierde, el agua de mi tristeza, el bendito de tu alegría Vierde, el agua de mi tristeza, el bendito de tu alegría Vierde, el agua de mi tristeza, el bendito de tu alegría